de la crisis que vive la selección argentina, sí, la selección de Bausa, que ha perdido tres goles contra cero frente a la selección brasileña de fútbol. Tres goles de muy buena manufactura, un partido que dominó prácticamente de punta a punta la selección brasileña, la selección de Tite, que caminando va a llegar al Mundial de Rusia dos mil dieciocho. Pero en esta ocasión me gustaría platicar un poquito más de Argentina y sus problemas. Tiene al mejor jugador del mundo de la cancha y no camina. Tiene un buen técnico como es Bausa, que realmente más de uno seguramente estará ya pidiendo su su cabeza. Son muchos entrenadores en los últimos años para la selección argentina, quitando a Sabela, que los llevó a la final del Mundial y que también estuvo poco tiempo, no, no el ciclo completo de cuatro años. Este, la verdad es que el resto no ha tenido suerte. Hablo de Batista, hablo de Maradona, el propio Peckerman, que estuvo un par de años y que los dirigió en un Mundial, pues tampoco se puede decir que fue un gran resultado. Aquellos procesos largos, como fue el de Menotti y Bilardo, que fueron a la posta de campeones del mundo, han quedado muy atrás. Basile también tuvo su tiempo de cuatro años y un retorno a la selección, pero también tuvo su su periodo de cuatro años y Bielsa, la misma situación, un poquito más, seis años al mando. Tampoco con un gran éxito, pero bueno, con continuidad en la dirección técnica. Se le viene la noche a la selección argentina, que en este momento está fuera del Mundial. Es cierto, la eliminatoria suamericana es de las más largas del mundo, son dos años de partidos, queda bastante por delante, pero no se ve por dónde la selección argentina pueda mejorar. Hasta la próxima.